El diablo de la tormenta Y un tropero lindo oficio No haber nacido chimango Opa, opa, oca, oca Que el patrón me está esperando Y andenos pa' de la lluvia capaz que me sale echando A veces pa' no rabiar ni pienso que ando tropeando Pa' olvidarme que soy pobre Cierro los ojos y canto Parado como un gigante Sobre la verde tierra derramada Sin embargo que solo estás En la inmensidad de tu paz Y en al aletear de tus llamas Sin embargo que solo estás En la inmensidad de tu paz Y en el aletear de tus ramas Te envidian los pastizales Y los trigales dorados de la pampa Y nadie comprende tal vez La tristeza salvaje y cruel Que en tu pecho tronco se anida Y nadie comprende tal vez Que en tu pecho tronco se anida Tu torpe madera virgen Como quisiera vibrar en la dulzura En el blanco lecho del pan Debajo el mantel del hogar O en el alma de una guitarra En el blanco lecho del pan Debajo el mantel del hogar O en el alma de una guitarra Tan sabio como la vida El viejo embú nos deja su enseñanza No es aquel el que tiene más Quien compra la dicha y la paz Sino aquel que sabe encontrarla No es aquel el que tiene más Quien compra la dicha y la paz Sino aquel que sabe encontrarla La cuna quisiera ser De un tierno niño al nacer Tan solo la sombra es tu don Que va desangrando en verdor Bajo los puñales del sol Oh, 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 oh Gracias.